Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba comentando a los chicos cómo es el asunto. La Semana de Cine Argentino, por un lado, es una alegría poder compartir este momento de presentar películas. Hay 80 títulos nacionales muy buenos y muy diversos. Debemos decir, sin embargo, que la alegría de estar hoy acá es efímera. Las Semanas de Cine Argentino se aproximan negras si avanza el plan de destrucción de cine independiente que tiene la actual gestión de clínica. Cuando hablamos de cine independiente, no es que hablamos de 4, 5, 10, 10 películas, sino de la mayoría de las películas de cine. Todo eso se hace gracias al Instituto de Cine. Si el Instituto de Cine no existiera, todas esas películas desaparecerían y solamente estarían las películas de las grandes cadenas, las televisoras. Hace poco, el presidente Marqués dijo que Luis se podía optimar Zama en las condiciones actuales que se están poniendo en el Instituto de Cine. Ese sistema está casi inclusivamente armado para un cine comercial sin valor cultural. No habrá más semanas, ni meses, ni años del cine argentino, porque el cine argentino desaparecerá tal como lo conocemos ahora. No estamos exagerando. Solicitamos a las autoridades del INCA que den marcha atrás urgente con las nuevas medidas y escuchen a todo el sector audiovisual con el reclamo de un nuevo plan de fomento inclusivo y federal. Sepan escuchar, sepan informarse, apoyen al cine argentino. Gracias por venir y disfruten de la película. Simplemente espero que la disfruten. Disfruten de la película. Gracias.